Muy bien, engancha, va para adentro, espera que se muestre Riquelme como referencia. Antes el balón viene para Sánchez Viño, ahora sí para Riquelme, va Román. Vestia para Sigliotti, es el primero de Boca, Sigliotti... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Boca! Emanuel Sigliotti a los 33 minutos. Los aplausos son para Román, para Juan Román Riquelme. Un pase genial del 10 para Sigliotti. ¡Gana Boca en un partido complicado! Boca 1, Quilmes 0, 33 minutos del primer tiempo. Emanuel Sigliotti, el autor del gol. Tenía que ser él, naturalmente, Riquelme, el que generara esta apertura de la última línea. Ahí Boca juega con el ancho del terreno. Está usando el borde, aparece Riquelme. Extraordinaria la lectura que hace. Sigliotti llega muy bien, eh. Aprovecha ese espacio que le inventó la pausa de Riquelme. Ahí está. Con la mano, se la entrega, busca el espacio. Sigliotti. ¡Cupira Gago! La gente lo aplaudió, Fernando. Le desma Gago. Sánchez Viño está solo, eh. Esto será gol de Sigliotti, Sánchez Viño. Ahora sí. Metió para Sigliotti. ¡Gooooool! 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 De Boca, Sigliotti. Enorme combinación de Gago y con Paría. Al ritmo de Gago. Juega, Boca juega. El centro fue de Sánchez Viño. La cabeza es del goleador de la tarde. De la noche ahora, a los 42 minutos del segundo tiempo. Boca liquida a Quilmes. Boca Juniors 2. Quilmes 0. Emanuel Sigliotti, el autor del gol. Otra vez el goleador. El mérito es de 2. Se escapa muy bien Sánchez Viño por la izquierda. Hay 3 defendiendo, como la imagen te muestra claramente. Hay espacios claros para él. Remató dos veces mal. Esta vez levantó la vista. Les dijo Rodolfo de Paoli. Es gol de Sigliotti. Entraba libre. Hay espacios.